El alcalde Juan Manuel Valle ha manifestado que el presupuesto municipal previsto para todos aquellos eventos que han sido cancelados y el de aquellos que se vayan cancelando se destinará a reforzar las medidas para combatir el coronavirus y sus consecuencias, en especial el plan de contingencia de ayudas sociales y la reactivación de la economía local y el empleo, impulsando a autónomos y empresas locales desde el mismo día después de que se levante el estado de alarma y las medidas de confinamiento. Así, según el alcalde Juan Manuel Valle, algunos de los eventos más importantes ya cancelados y cuyos presupuestos previstos se destinarán a estos fines han sido la Semana Santa, la Feria Agroganadera o la Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza declarada de interés turístico de Andalucía, además de las romerías del Trobal y Maribáñez. Valle ha indicado que hace una semana ya solicitó a la Delegación de Hacienda una estimación del dinero que no gastará nuestro ayuntamiento por los eventos y actividades canceladas entre marzo, abril y mayo por el momento. Se está haciendo una cuantificación económica de todos los gastos y contratos que se hayan anulado. Ese dinero irá destinado a reforzar el plan de contingencia social que ya se había visto incrementado con la asignación de los grupos políticos del mes de abril. El alcalde ha incidido en que hay una serie de eventos y actos que se han aplazado, pero durante los próximos meses se irá viendo si se realizan en función de cómo vayan evolucionando las medidas restrictivas del Gobierno de España. El regidor municipal ha recordado además que el ayuntamiento ya tomó diferentes medidas publicadas en un bando, como la excepción del cobro de las tasas y precios públicos a autónomos y comercios minoristas, así como aquellos cuyas prestaciones a los ciudadanos no se puedan realizar con motivo del COVID-19. No se cobran tasas municipales ni precios públicos a los autónomos, comercios y empresas, mientras dure el estado de alarma y no se les pueda prestar el servicio correspondiente a dichas tasas. Ni veladores, ni basura, ni mercadillo, ni kioscos y además se devolverá a los usuarios las cuotas pagadas por talleres de las diferentes delegaciones. Por último, el alcalde ha manifestado que el ayuntamiento fue el primero de la provincia cuando el pasado mes de marzo alcanzó un acuerdo tomado por unanimidad de todos los grupos para renunciar a la asignación del dinero de los grupos políticos del mes de abril. Las referidas cantidades están destinadas a complementar y reforzar la asistencia económica que, desde que se declarara el estado de alarma como consecuencia de la pandemia generada por el coronavirus, se vienen prestando a las familias más necesitadas de los Palacios y Villafranca desde la Delegación de Bienestar Social.